¿Qué es el curso de Metodología de Aprendizaje Experiencial? El curso se llama Metodología de Aprendizaje Experiencial. Es una modalidad que incorpora técnicas muy diferentes, donde lo que pretendemos es conectar aquello que aprendemos con múltiples experiencias personales. Que el aprendizaje no sea la incorporación de un contenido teórico, científico, aséptico, que uno no sabe a qué aplicar, sino que, por una parte, toque con experiencias, con curiosidades, con problemas, con preocupaciones previas, y también conecte con modos concretos de resolver distintas situaciones, de hacer esas aplicaciones, que realmente, en definitiva, sea más significativo para aquellos estudiantes que están aprendiendo y más útiles para resolver, aplicar, mejorar diferentes cuestiones de la vida, tanto profesional como personal y social. Eso sería, básicamente, el aprendizaje experiencial. Es un sistema de, diríamos, de planificación de las clases, donde podemos incorporar cualquier estrategia que suscite actividad intelectual en los estudiantes y actividad para aplicar y resolver cuestiones de la vida corriente, como dije, profesional o de otro orden. Trabajamos algo de proyectos, trabajamos un poquito de casos, metodología de problemas, pero la base es aplicar cualquiera de estas técnicas y estrategias, es decir, algo que aplico con sentido, con un objetivo determinado, de una manera activa. Varias, diría. Una gran profesionalidad, creo que son profesores muy conscientes de su función profesional, tienen una gran identidad, percibo yo, como profesores, creo que tienen un buen conocimiento de aquello que enseñan y una actitud excelente hacia revisar continuamente y mejorar su propia enseñanza. Estas son las fundamentales. Estas son las primeras.